Me veis así porque me he tranquilizado Tonto no soy, lo digo el día que he perdido el vuelo Ella no lo sabe Porque es sorpresa y nadie lo sabe Me he quitado su era porque venía sudando Las cosas se han puesto muy feas Ojalá todo se solucionase con dinero Está siendo todo super a contracorriente Estoy nerviosa, eh He perdido el vuelo Hola a todos y bienvenidos un día más al canal Hoy es jueves, hoy es el vlog más número 12 Soy 12 porque mañana es 13 y mañana llego a España Y hoy es el día que vuelo Acabo de subir el terminacio como habéis visto Y nada, voy a prepararme el desayuno Y me voy a ir corriendo Tío, odio mirar la pantalla de la cámara Y siempre ver ese maldito cubo de fregón ahí Pero es que lo tenemos ahí Porque es donde más a mano está Para cuando Gigi se hace pipí Lo limpiamos con toallitas y papel o lo que sea Y luego le pasamos la fregona Tenemos todo lo de la limpieza Donde están las aspiradoras No nos coge, tenemos que hacer hueco En fin, un tropez me pica la lentilla, perdón Que nada, que voy a hacer mi desayunar Que tengo muchísima hambre Para empezar a beber este agua de coco Que ya me la he sacado cuando he llegado del gimnasio Pero no me la he bebido Porque me he ido directa al baño a limpiar Todo lo que había hecho Gigi A ver Ya me he vestido Al final no me voy a poner la ropa que os dije ayer Porque me he probado el pantalón Y os voy a dejar unos clips de cómo me quedaba el pantalón O sea, la última vez que me lo puse fue en la Navidad del año pasado Bueno, a Gigi le ha ido súper bien con la puertecita esta No la he tirado Cuando he llegado seguía llorando Pero bueno, supongo que es cuestión de tiempo Todos los perros se acostumbran Todo el mundo trabaja y deja a sus perros solos en casa Mira, se monta aquí arriba Para que yo la coja Ahora te tenemos que poner la cota Sí Nada, eso Tengo que ir al centro corriendo Porque quiero comprar unas cosillas Tengo que volver Quiero hacerme la uña Quiero terminar la maleta Y editar el vlog de mañana que no lo tengo Así que me tiene que hundir muchísimo Vamos al lío Pues mientras se me hacía la arena He terminado de buscar en la maleta la sudadera Me he terminado de vestir Y ahora voy a desayunar volando O sea, de verdad Y Gigi come súper poco O sea, la pediatra esta La dermatóloga no Siempre digo dermatóloga, eh O sea, al final voy a llegar por decir dermatóloga Y vosotros vais a tener que entender Que me refiero A la veterinaria La veterinaria dijo que eso Que había perros más motivados Como los humanos Con la comida Y otros que no se motivaban con la comida Que no nos preocupásemos Pero no sé Claro, yo antes lo que hacía era Ponerle su rutina En plan Comida por la mañana Y comida por la noche Pero ahora es que se la dejo todo el día Porque va comiendo durante el día A ver, me da pena también Que ella tenga hambre Y no coma, ¿sabes? Me he puesto avena Con la granola exacta Sin granos Y sin azúcar y sin nada Y crema de cacahuete Y no tenía ninguna fruta Solo tengo dos manzanas Las quiero llevar para el viaje Tío, esta lentilla me está molestando mucho Estoy nerviosa, eh Por todas las cosas que me quedan para hacer Por el viaje que es muy largo Y tengo que hacer dos escalas Porque es sorpresa Y nadie lo sabe, no sé Vuelo a Málaga Y en Málaga me recoge mi amiga Irene La cámara La que grabó todo lo del tour de Campo de Texas Que por dios Si habéis visto ese vídeo He ido a verlo porque Es el tour por mi pueblo Y es que en serio me encanta Voy a terminar de desayunar Buah, qué desastre Acabo de llegar a casa del centro Me he quitado la sudera Porque venía sudando Bueno, vengo sudando Me he quedado sin batería encima Le acabo de poner una batería nueva a la cámara Y nada, he ido al centro Para nada Solo para comprar un regalo El resto era para devolver un pantalón Y cuando voy a devolver Me dice la tarjeta Y me acuerdo que la pagué con la tarjeta de Pau Porque iba con Pau Un desastre El caso es que nada Voy a terminar la maleta Me quiero pintar la uña Y quiero ponerme a editar el vlog de mañana Para que mañana el jueves O sea, el jueves 13 de diciembre Hayáis tenido vlog Así que bueno Si no tuvisteis Perdonadme Ya de antemano Pero está siendo todo súper a contracorriente Tanto he corrido Que me han hecho rozadura La Dr. Martin Que llevo poniéndomela dos meses Muy bestia Venga, al lío Las cosas se han puesto Muy feas Ahora ya me veis así Porque me he tranquilizado Han pasado como hace dos horas Y se me ha ido todo Pero al principio Ha sido muy mal Porque Ay, que quiere bajar Ven, Gigi, ven Ven No te hagas pipí aquí otra vez Toma Haz pipí Como la conozco, tío Es alucinante Es despertarse en una siesta Y se va a hacer su pipí Ya Yo ya lo sé Y la tengo que bajar En el caso Me veis aquí riendo Vais a pensar que soy subnormal Pero Y os doy la razón O sea Somos subnormales Tanto Pau como yo He perdido el vuelo En el vlog de ayer Yo os dije Quiero ir al gimnasio por la mañana Porque a las 10 o así Tengo que irme para el aeropuerto Porque el vuelo es a las 12, ¿no? Recuerdo que lo conté Si no ayer, antes de ayer Pues Por la noche Hablando con Pau Así súper random Igual de que tenía que ir Al gimnasio por la mañana En plan Me dijo No vayas al gimnasio Ve mañana por la mañana Ve mañana Y le dije No, mañana por la mañana Tengo que ir también Porque me voy a ir Antes de irme al aeropuerto A las 10 Que tengo que irme a las 9 y media A las 10 Y él me dijo Que va si el vuelo es por la tarde Entonces yo me quedé con eso En plan Ah, pues me dijo la hora Entonces yo dije Bueno, pues si él lo ha mirado Pues me confié Tonta yo Que debería haberlo Reconfirmado O sea, debería haberme asegurado Como el vuelo no lo sacamos Hace tanto tiempo Pues yo pensé Pues igual yo estoy mal Y no sé No sé Pensé que me había equivocado yo El caso es que Pau Había mirado el vuelo Yo hacía Seattle Dallas Dallas Londres Londres Málaga Pues Pau había visto la hora Del vuelo Dallas Londres Que si era a las 6.40 O algo así No todo es malo Porque me habían cancelado El vuelo internacional O sea, me habían cancelado El vuelo Dallas Londres Entonces, bueno Pues prefiero haberme quedado Tirada en Seattle Antes de quedarme tirada En Dallas La verdad, sin vuelo Porque no era ni retraso Ni nada Era cancelado Tengo un nuevo vuelo Me voy esta noche A la 1 de la mañana Lo cual me viene bien Para terminar de poder hacer las cosas Ha sido un trope Encontrar un vuelo Que me fuese bien de precio He cambiado las fechas No hay mal Que por bien no venga No me he quedado tirada en Dallas Y luego yo quería volverme antes Ya os dije en plan Que estaba buscando para volverme antes Estaba buscando una vuelta O para cambiar mi vuelo No ha sido tan mala la cosa Pero el sentirte absurdo Pues sí No sé Insisto Ahora me veis muy tranquila Pero no sabéis Cómo he estado con Pau al teléfono Y con mi amiga Irene En plan de Soy subnormal Porque me he cargado la sorpresa De mañana de mis padres Que ellos tenían una cena Y yo iba a aparecer ahí Porque la madre de mi amiga Irene También va Entonces íbamos a aparecer las dos En fin Un trope Que el único día así Más barato Era el día 31 Entonces vuelo el día 31 Lo sé Tristísimo No os penséis Que mi primer vuelo Así en un día importante Hace dos o tres años No me acuerdo Volé el día 24 de diciembre Llegué a Chicago Y aquí viene mi niña Venga Espero que tengo un vuelo Con muchísimas escalas Antes hacía dos escalas Ahora hago también dos escalas Pero lo tengo Con una escala larguísima O sea, la escala que tengo Ahora hago Seattle, Denver Denver, Londres Londres, Málaga Pues el que tengo en Denver Es de 10 horas 55 Las cuales voy a aprovechar Para editar Pero son muchas horas ahí O sea, no sé Igual miro a ver Que hay que ver en Denver Y me salgo un rato del aeropuerto No sé Voy a guardar el pasaporte No vaya a ser que esta niña Me lo coma Eh No, no, no Gigi no Voy a seguir editando Estaba editando ahora Desde que llegué Hasta que ha pasado eso He estado editando Y ahora son las 3 de la tarde Voy a hacerme de comer algo No sé que voy a comerme Me da una pereza cocinar O sea, de verdad Ah, lo malo también Es que en vez de llevar dos maletas Solo puedo llevar una ¿Veis normal esto, tío? ¿Veis normal esto? Ya está Y eso Y ahora tengo que rehacer la maleta Muy guay Tengo muchas ganas De rehacer la maleta Venga Al lío Me he hecho una tostada de aguacate Que es más rápido Y me he partido un poco de queso Y mirad Ya he puesto ahí las maletas Para reorganizar lo que me voy a llevar Y no sé dónde os voy a soltar Aquí A ver si Mira, ahí nos veía la guía Qué absurda me siento, tío Pues mirad Al final sí que he sacado cosillas De la maleta Lo malo es que tengo una secadora Con ropa Que Otra cosa buena De haber perdido el vuelo Es que La secadora no se había secado O sea que Está todavía en eso Y tengo que meter Unos vaqueros Y un par de cosillas más Un jersey En fin Eso, que he sacado cosillas Pero que tengo que meter más Así que no sé yo Cómo iré de peso Lo bueno es que Pau Bueno, no sé si me acompañará Tan tarde al aeropuerto Igual le digo que no venga Porque a las 11 de la noche Venía al aeropuerto Si viene, pues le daré cosas a él Y si no viene, pues haré la que he hecho Toda la vida Que ha sido sacarme cosas Sacarme cosas Sacarme cosas Y ir poniéndomela No me llegan a llevar maleta de mano grande Pero si me llegan a llevar mochila Voy a llevarme la más grande Una Vans que tenemos Especial para viaje Y ahí puedo meter a Jopo En plan Voy a meter el ordenador Los cables Y el resto lo voy a dejar vacío Para meter a tope cosa Esto es lo que he sacado Esto es un vestido que me compré Y que nunca me he puesto Es muy mono Y quería arreglarlo para la noche buena He sacado también las zapatillas estas Que me encantan Las Nike Pero Es que no me da la vida La sudadera esta Hay otro jersey Un gorro Dos bolsos Y ya está Voy a recoger esto del suelo Voy a empezar a preparar Las bolsas de aseo Y me voy a hacer las uñas Y después ya me pongo a editar Como una loca Hasta que llegue Pau Mirad Estas son las dos bolsas de aseo Que me llevo Me encanta que sean transparentes Son las dos Del Forever 21 Esta es de hace 2-3 años Que me regalaron Y esta es la que me compré En el Black Friday Esta voy a usar para maquillaje Y voy a sacar Voy a poner aquí Todo lo que me quiero llevar Os acordáis de la bolsita Que compré para viajar a Nueva York Con botecitos Pues creo que ha llegado el momento De volver a usarla Es que en realidad Creo que es poco Y ya no me acuerdo De lo que tenía cada cosa Creo que es poco producto Para esto Pero estoy preocupada Por el peso Porque ya llevo Todo esto Aquí he metido Todo el maquillaje La base de maquillaje Mi colonia esta de viaje Que os digo que tengo Que se ve ahí Este botecito Es la colonia de viaje Y también he metido El cepillo Del pelo Y luego aquí he metido El limpiador de la cara Me voy a llevar El exfoliante Normalmente me pongo El exfoliante Por la Noche Y por la mañana este Pero me voy a llevar El exfoliante Y no me llevo dos Este Ahora estoy usando El tónico este Que os he dicho ¿Esto enfoca o no enfoca? Pero tengo este Que le queda poco de Origins Y digo me lo llevo Y si se va hasta allí Pues lo tiro allí Y no me lo traigo de vuelta La crema de la cara El Moroccan Oil Para el pelo Esto ya lo he dicho Ahora tengo que cerrar De alguna manera El agua micelar Y el agua micelar Es algo que me podría llevar Un bote pequeño Pues que yo gasto mucho Para desmaquillarme Me doy incluso por la mañana Después de lavarme la cara Muchas fijadas Yo creo que llevo No sé tío Lo que más me hago bien Lo del champú Porque encima Tenía que venir a hacer Para comprarlo Y no he ido No voy a llevar El de pelo rubio Que me pongo una vez No me voy a llevar El de pelo rubio Que me pongo una vez A la semana Pero este que es el champú Es que le queda poco Y el acondicionador Sí que debería llevármelo A mí lo de los champú Es que de verdad Puedo parecer muy tonta En plan de mi champú Pero se me queda El pelo hecho Un desastre Se me cae Soy muy maniática Para el champú Y bueno Para muchas cosas Realmente Estoy aquí Como si estuviera Encerrada en el baño Porque me está pintando La uña Porque aquí claramente La luz es muchísimo mejor Y nada Me está pintando la uña Mirad Me he puesto el pintaguña Este que os conté Que me había comprado La semana pasada Me gusta una Pero en realidad Pienso que me gustan Como todas No sé Me está llamando Pau Eso que ya está aquí Sí, las vamos Pau En los jarritos Ven Y en realidad Tengo ganas de verle Porque antes me he enfadado Tanto con lo del vuelo Pero tanto O sea Es que vosotros No me habéis visto enfadada A ver estos pelos Que me van a enfadar otra vez El caso es que antes Me he enfadado tanto con Pau Que ahora me da muchísima pena En plan de que pienso Pues tío Todo el mundo se puede equivocar A ver Esta equivocación No nos ha costado dinero Pero Ojalá Todo se solucionase con dinero ¿Verdad? Todos los problemas Se solucionasen con dinero Así que bueno Nada No sé Él también está triste Que se queda solo No sé Y también yo le decía Venga pues no voy Y ya está Estará de Dios Que no vaya Ya está No voy Y el que no Que no te vas a quedar sin ir Que no Que tienes tu ilusión de ir Yo que sé Es súper bueno Podéis ver que se queja tío O sea Está en brazos Yo aquí sentado en un bate Esperando tiempo Que se me seque la uña Y ella en brazos Y se queja la tía El caso es que nada Vamos a ver si sube Que va a subir con la mesa Y lo bueno De haber perdido el vuelo También Es que voy a ver la mesa Está aquí Pau Ven Hola Mira Servicio de habitaciones Servicio de habitaciones Está llegando Eh, eh Cuidado Gigi ven aquí Mirad la mesa Hola cosita ¿Cómo estás? Dile bien He perdido un vuelo Pero estoy bien Pues estar pendiente De una mesa Si Te quiero Te quiero Te quiero Yo también Mucho, mucho, mucho Mucho, mucho Mucho, mucho A ver Le vamos a hacer la pregunta A Pau Ven aquí ¿Qué viste tú Para cancelar mi vuelo? No me hagas esa pregunta ¿Qué viste? Nada, nada No dices nada Dices el vuelo siguiente ¿No? El segundo vuelo Vi en plan Vi la primera hora Que la primera hora Era la hora A la que llegamos a A Denver A Dallas Hoy voy a Denver Ayer iba O sea Hoy voy a Denver Y esta mañana Iba y a Dallas Pero al final Mirad la mesa Que bonica no ha quedado Para devolverla Uno es que el cristal Es una mesa de cristal El cristal viene picado Por una parte Y yo seré de todo Pero tonta no soy Tonta no soy Lo digo el día Que perdí el vuelo Tiene con un montón De seguridad Para que no se raye ¿Verdad? Es súper raro Que haya llegado así O sea De las reseñas Que había visto De esta mesa Había visto algunos Que mencionaban Que tenían los cantos Como partidos Y esta no ha sido excepción Pues eso Que la vamos a devolver Tenemos que salir A las 10 y cuarto Para el aeropuerto Y ahora mismo Son las 7 menos 10 Así que vamos a aprovechar Estas orillas Que nos quedan juntos Ahora los tres Hemos quedado al final En casa Estoy haciendo hamburguesa Vegetariana Con lo que siempre la comemos Con las patatas Estas con el boniato Al horno Mientras pause ducha Y hoy le compré Una gran chocolatina Que ponía happy Súper mona Y tengo esa tarjetita De no sé Creo que me la traje de España Pone half a nice day Ten un buen día Entonces le voy a escribir Algo por detrás Y se lo voy a poner En la almohada Para que cuando llegue A dormir Lo vea Así que venga Vamos antes de que Salga de la ducha Que me pilla Ya está la cena Por aquí viene Pau Con ella Gracias Pau Él ha hecho la hamburguesa Y yo he hecho las patatillas Y ahora estoy aquí Terminando de editar O sea justo acabo de terminarlo Y me da una rabia Solo estaba diciendo Pau Digo que rabia Tener el vlog A las nueve de la noche Hecho Que ya no tengo que editar Más esta noche Nada Bueno claramente porque me voy Pero que me he organizado De forma que haya vlog mañana Y justo me doy cuenta De que es el vlog En el que os cuento Que me voy a España No lo puedo subir Porque en vez de llegar El jueves por la noche Yo como iba a llegar Voy a llegar el viernes A la una de la tarde Y es sorpresa para mis padres Bueno para mis padres Para mis amigas Para todo el mundo En plan solo sabe una amiga Que me recoge Entonces si subo el vlog Reviento la sorpresa Entonces espero que me perdonéis Que es por esta razón Por la que no hay vlog Mirad que pintón por favor Es también porque Esa vegetariana Favorita del mundo mundial La que hacemos en casa Y esa es la misma Pero Pau se ha puesto dos panes Buenísimo Esto es la mayonesa Esa sana Y el ketchup sana ¿Estás triste Pau De que me voy? Estoy bastante triste la verdad Cuéntate lo que llevo Todo el rato Diciendo te yo Si quieres cancelar el vuelo Y cuando vamos a cancelarlo Digo jo Es que en realidad quiero ir Es que es súper agridulce Tío Una rayada Monumental O sea yo creo que Eso lo puede entender La gente Que se ve en estas situaciones En plan de que tiene Casa en dos lugares del mundo Encima Gigi mala No sé Míralo Nosotros cenando Y ella allí cenando Mi gordita Ella se está despidiendo de mí Ella no lo sabe Ella no lo sabe Ella no lo sabe Ella solo lo muerde Las uñas recién pintadas No Gigi Gigi No Se me parte el corazón Creo que no soy muy Muy consciente Pau ¡Ah! ¡Ah! ¡No! De que me voy Y la dejo Tío Nada La cena ha estado muy rica Y yo he estado subiendo El vlog que se va a publicar No mañana Sino el viernes Haciendo la miniatura Y todo Ya me lo he dejado todo hecho Y ahora voy a meter Todo esto en la mochila Ganador Disco duro Baterías Y historias En la mochila Que es lo que siempre Preparo los últimos Comprobar que llevo El pasaporte Y esas historias Y ahora viene Pau Que hemos alquilado Un coche de estos Como el Airbnb Pero de coche Que nos salía por 10 dólares Dos horas Y le sale más barato Que coger Uber De ahí de vuelta Hasta ahora Las dejaré aquí Ah, vale Para bajar Vale Vale, vale Hasta ahora Y nada Pau se va a buscar el coche Para no ir yo con la maleta Porque encima está chispeando Y yo mientras termino aquí Y me bajo Así que venga Al lío Pobre Que no sabe que te vas Te va mal Ay, mi enana Mi enana Mi enana Te va a echar un montón De menos, tío Y yo, ay, yo No, no, no La boca y la nariz, no Esto que te da un manotazo Todo el día Juntas Que lástima Oye, Gigi se me chupa cámara No para de mirar a la cámara La estoy enseñando a posar O que sí, mi niña O que sí Vale, estamos Ahora mismo Haciendo la cola Para el último vuelo Estamos en Londres Yendo a Málaga Estamos los dos juntos Estamos en Seattle Esto no empieza Yo ya estoy destrozadizo No hace pensar La que me espera Y creo que voy a cerrar aquí el vlog Y empiezo a grabar para mañana ¿No, Pau? Tal vez sí Porque si no este vlog Se va a hacer eterno Y que nada Vas a hacer un vlog entero de viaje No, pensaba hacer un vlog de esto Y otro vlog mañana Que mañana estás enterita de viaje Casi o no No, llego a la una ¿A la una del mediodía? Sí Ah, no, llego el viernes Sí Hoy qué día, eh Digamos que O sea, es jueves madrugada Entonces estás jueves entero Y el viernes llegas por la mañana Surprise Bueno, uno de viaje Y la sorpresa del viernes, ¿no? Sí O como En plan de como que hay Mañana no estoy en ningún sitio Jueves Estás volando Es que piensa que aquí hay nueve horas De diferencia Entonces nueve horas Son muchas Bueno, que si llego algún día a España Seguiré grabando Si no Me despido de todos vosotros Os doy las gracias Por haber seguido el canal Por todos los que dejáis comentarios Por los que dejáis likes Y por los que dejáis dislikes también A todos os lo agradezco Estoy mojada Parece que estás borracha, tío Creo que nunca he hecho un vuelo tan largo Tengo muchos sueños, eh O sea, siento que Se te nota en la cara Bueno, el caso Que nada Que me despido aquí Que espero que os haya gustado el vlog Bueno, espero que no os haya gustado Porque ha sido un Desastre Que le hagáis a like Nada más que por consolarme Un poquillo Que os suscribáis al canal Si no estáis suscritos Para saber cómo termina toda esta historia Es sorpresa para mis padres Para mis amigas Para todo el mundo O sea, de verdad Que os suscribáis al canal Que le deis likes Y que dejéis comentarios Decidme cuál creéis Que va a ser la relación De mis padres Y que nada Que os mando un beso enorme Y gigante Y como siempre Nos vemos en el siguiente Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!